Bueno, pues buenos días. Vamos a proceder a dar cuenta de los datos de paro registrado del mes de enero de 2022 en Castilla y León. Estos datos, los datos de paro registrado en enero, nos indican que se ha producido un ligero incremento del número de desempleados con respecto al mes anterior. Este incremento es habitual y estacional, ya que todos los meses de enero de la serie histórica, desde el 96, se ha producido un incremento mensual del paro durante el mes. No obstante, este incremento está muy por debajo de la media de los meses de enero en Castilla y León. Esa media se sitúa en más de 5.600 personas, frente a los 1.300 que hemos registrado en este mes de enero del año 2022. Este incremento viene condicionado por dos razones. La primera, que es la más estacional, la finalización de los contratos que se hicieron para la campaña navideña y para la época de rebajas. Y la segunda, la incidencia provocada por la sexta ola del COVID, la variante Omicron. De hecho, el incremento del paro registrado se concentra en su totalidad en el sector servicios, bajando en el resto de los sectores, incluso en el de construcción, donde habitualmente tampoco es un buen mes para el empleo. Los datos interanales, que son los que nos indican más claramente la situación del mercado laboral, arrojan un descenso del desempleo del 25,21% en el último año. Esto supone que en Castilla y León 43.834 personas han abandonado las listas de paro en el último año. Se trata este del mayor descenso absoluto y relativo en un mes de enero de toda la serie histórica desde el 96. Este descenso es especialmente significativo entre el colectivo de jóvenes. En cuanto al desempleo juvenil, comprobamos que se ha reducido en un 44,97% en el último año, es decir, hay 7.477 parados menos que en enero de 2021. El paro entre jóvenes presenta también descensos interanuales en los últimos nueve meses. Respecto a los datos de afiliación, a nivel interanual hay que destacar también el incremento de afiliados. En Castilla y León se han incrementado la afiliación en el último año en más de 26.000 cotizantes, situándose en nuestra comunidad autónoma en 922.000 afiliados. En la comparativa nacional, en Castilla y León el paro descende un 25% y a nivel nacional el descenso del paro es de un 25%. Estamos 5 puntos por encima de la media nacional en ese descenso. Mejoramos más que la media nacional. Somos la quinta comunidad en la que más baja el paro en el último año en el conjunto del país. No obstante, debemos ser prudentes y seguir trabajando por generar oportunidades a los 130.069 castellanos y leoneses que quieren trabajar y en estos momentos no pueden hacerlo. Sigue habiendo una serie de factores que, como saben, afectan a la recuperación definitiva en ese rebote. Continuamos sufriendo de una forma ya bastante estructural los efectos de la inflación con una componente importante del ámbito energético. Seguimos en una desescalada de la sexta ola y esto también afecta a la confianza del consumidor. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, repito, en generar oportunidades para todos estos ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias.